desde el primer minuto de este miércoles 16 de agosto el precio de los combustibles tendrá una rebaja de dos colones en la gasolina super un colón en la gasolina regular y un colón en el diésel con este panorama los precios quedarán así la gasolina super pasará de 723 colones a 721 el litro la gasolina regular en este momento tiene un costo de 693 colones a partir de este miércoles pasará a 692 colones el litro y la reducción de un colón en el diésel contempla pasar de 591 colones que vale al día de hoy el litro a 590 a partir de este 16 de agosto según datos de recope en lo que llevamos de 2023 el precio de los combustibles en gasolina han bajado en un 35 por ciento y el diésel llega a un 42 por ciento